Enrolo mi fudo, desde temprano Soy un marihuana, un marihuana Yo consumo, oh, ganja, fumo En mi mente solo hay humo Marihuana desde el desayuno, oh, oh Yo consumo, oh, ganja, fumo En mi mente solo hay humo Marihuana desde el desayuno, oh, oh Compá, yo soy un pillón Fumando mota por un montón La quemo en boletos y no en blon Bien fresca de la verde que tiene el sabor Mi weed es increíble así como ho Está clean como la luz del semáforo Le pego un puff y me he transportado a otro mundo Soy yo, solo la pico en rono y le prendo fuego Yo consumo, oh, ganja, fumo En mi mente solo hay humo Marihuana desde el desayuno, oh, oh Yo consumo, oh, ganja, fumo En mi mente solo hay humo Marihuana desde el desayuno, oh, cerra, oh Pillao escuchando la música al DJ Con un spliff de high grade Qué rico huele el sensei Hace que tenga otro chip en mi mente y Deja un aroma como Agley Tiene la chuma viajando feliz Solo dije al Paco que se lleve todo Pero que deje mi weed Yo consumo, oh, ganja, fumo En mi mente solo hay humo Marihuana desde el desayuno, oh, oh, oh Yo consumo, oh, ganja, fumo En mi mente solo hay humo En mi mente solo hay humo Marihuana desde el desayuno, oh, oh Enrolo mi puro Desde temprano Qué? Un marihuana Enrolo mi puro Desde temprano Soy un marihuana Soy un marihuana Un marihuana Yo consumo, oh, ganja, fumo En mi mente solo hay humo Marihuana desde el desayuno, oh, oh Yo consumo, oh, ganja, fumo En mi mente solo hay humo Marihuana desde el desayuno, oh, oh, oh ¿Qué? Compá, yo soy un pillón Fumando mota por montón La quemo en boletas y no en blond Bien fresca de la verde que tiene el sabor Mi weed es increíble así como ho Esta green como la luz del semáforo Le pego un puff y me transporta a otro mundo Yo solo la pico en rono y le prendo fuego Yo consumo, oh, ganja, fumo En mi mente solo hay humo Marihuana desde el desayuno, oh, oh, oh Yo consumo, oh, ganja, fumo Ganja, fumo, en mi mente solo hay humo Marihuana desde el desayuno